Cuba Información Yo estuve siempre en esta casa, yo era el humo y luego fui la que soy aletargada buscando en los rincones lo que quedaba de mí solía recorrer los pasadizos como quien se despierta sin los ojos me asustaban esos gritos, la deslumbrante de sus danzas los fantasmas andan cerca, me piden fuego se cercioran de la veracidad de mis rarezas a menudo tenemos invitados, casi siempre muertos que beben y se lamentan de su muerte tan parecidos a los vivos entonces hay juerga, después viene la euforia la triste euforia del fantasma que quiso ser un pálido reflejo y no pudo ser más de horror tengo recuerdos de otras oscuridades mi cuerpo saliendo en la medianoche con luna llena en todos los pantanos yo puedo ser en realidad alguien que se perdió en el frío y ya no supo nada más de los caminos del regreso ayer una escalera pero creo haber tocado antes sus barandas este escalón hace siglos que lo estoy subiendo y se repite cada vez interminable dicen que antes yo era el humo bueno, comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Dicen que antes llora el humo es un poema de una de las grandes voces de la poesía cubana actual Sonia Díaz Corrales una poetisa de Cabayguán, de la provincia de Santi Espíritus con quien tengo esa cercanía por ser los dos de la misma provincia tuvimos la, o tuve la suerte de conocerla en los tiempos por allá por los años 90 cuando yo viví en Cuba y tengo de ella un recuerdo muy bonito Sonia Díaz Corrales nació un 2 de junio de 1964 es poetisa y narradora y bueno, pues una de las voces más importantes de la poesía cubana aunque algunos la encasillan dentro de la generación de los 80 en estos momentos vive en las Islas Canarias vive en Santa Cruz de Tenerife y bueno, donde reside se ha dedicado a escribir poesía, a escribir sus novelas tiene por ejemplo, entre las publicaciones tiene por ejemplo, Diario del Grumete es un libro de poesía publicado en Cuba en el año 1996 por la editorial Vigía de Matanzas este libro también se le hizo luego otra edición por la editorial Sec de Belleza de Santa Clara en el año 1997 tiene otro libro de poesía que se llama Minotauro publicado en La Habana en 1997 una novela, su primera novela El Hombre del Vitral Editorial Idea y Editorial Aguerre Islas Canarias, España 2010 Noticias del Olvido otro libro de poesía ediciones Hoy no he visto el paraíso en Francia 2011 El Puente de los Elefantes otra novela ediciones El Barco Ebrio del año 2013 y bueno pues, poemas de Sonia Díaz Corrales aparecen prácticamente en todas las grandes antologías de la poesía cubana estoy pensando por ejemplo en Retrato de Grupo este libro que marcó tanto a los poetas de mi generación Poesía Infiel Antología de Jóvenes Poetas Cubanas Editora Abril, La Habana 1989 Un Grupo Avanza Silencioso Universidad Autónoma de México Ciudad de México 1990 Poemas del Seminario Cuaderno Informativo Instituto Cubano del Libro La Habana 1992 Poesía Cubana de los 80 Editorial La Palma Madrid 1993 bueno incluso aparece también en la última antología de Poesía Femenina Cubana La Catedral Sumergida que es un libro que es bueno lo último que hay en poesía en Cuba últimamente voy a seguir leyendo los poemas de Sonia Díaz Corrales que son poemas entrañables y bueno que es para mí la verdad una verdadera fiesta poderlos traer acá y estarlos leyendo voy a leer un poema que se llama Retaila para una explicación de cómo desvestirse y dice así dice sombrío y la mayor parte de las veces se entiende que dices pesadilla a la targada ventana desde donde miras el futuro sombrío lleno del sombrío presente pruebas todos los pares de alas como si fueran zapatos sin medida sin tamaño visible así que los pruebas para saber si sirven a los brazos a la espalda del castrado ángel que concurre todos son cábalas mujeres que se desvisten por costumbre por seguir el gesto con que comienzas a desnudarte un brazo en alto y el otro en arco sobre la nuca nunca pensaste volar o desnudarte así que sigues probando alas por no parecer que te aburres o te avergüenzas o te rindes y eso es lo sombrío lo que asusta lo más sombrío del mundo voy a leer otro poema que se llama la camarera si existe o infringiendo el protocolo y dice así cuando digo gracias a la camarera que no debiera existir según el protocolo pero existe sobre todo por lo que duelen las varices en su pierna derecha además de infringir el protocolo me convenzo de que la distraída camarera me ha servido luego existe y yo he sido servida luego existo y tú lo has mirado todo con frustración seguro pensando ah otra que vea la camarera y le da las gracias e infringe el protocolo y se te van las ganas de besarme a saber si has tenido ganas de besarme porque si así fuera seguro me habrías besado lo cual también habría infringido el protocolo luego entonces también existirías y voy a terminar leyendo un poema que se llama discurso sobre la pared y dice así en esta pared solemos escribir todo el silencio la soledad que nos aparta ahí escribí lo que pensaba y mi madre lo borró letra a letra para que nadie supiera que me rondaba la locura esta pared de casa en todos los sitios es todos los sitios a la vez aquí nacemos y morimos y amamos a veces y yo y no se y no se engañe nadie amar es lo primero aunque lo diga último bueno o malo aquí el amor siempre reivindica su lugar de preferencia mi abuelo se sentaba sobre esta pared y decía su discurso inteligible monótono sus disculpas a todos nosotros por el fracaso de no habernos dejado más patrimonio más herencia que esta pared y mi abuela besaba su boca viejísima arrugada para hacerlo callar para que no escucháramos su desvarío para ocultarnos su demencia si la pared amenaza con caer la apuntalamos si se resiente al centro cubrimos su desnudez con cal y mezclas si pierdes el rumbo vienes a la pared y escuchas y lees te explicas y revives y recorres palma a palmo en la superficie rugosa la línea de tu vida y luego puedes continuar como si nada una vez quise derribar la pared ver más allá y mi abuelo ordenó a la pared hacerse a un lado miré y más allá no había nada aún así mi abuelo insistió en que mirara otra vez pero no pude el miedo estaba tendiéndome la mano y mi abuela dijo al abuelo que le sacaría los ojos si no ordenaba la pared recolocarse a mí me dijo que el mundo no era verdad que era una farsa en toda regla que no hay ninguna pared para poner la espalda si te cansas ni para saber cuál es el límite no hay nada ahí que te recuerde quién eres qué te falta quién te quiere no hay una pared para mandar a recordar a quien te olvida a quien se olvida ni para mandar a olvidar a los que se cansan de llevar a cuestas el recuerdo no hay nada como ves allá afuera decía tejiendo una trenza enorme apretada con mi pelo revuelto para dejarme la cara visible en alguna ocasión la pared y yo firmamos una tregua no sé bien si cuando murieron los abuelos cuando nació mi hijo o si la primera vez que el olvido distrajo al objeto de mi amor quizás fuera aquel invierno en que el viento arrastró el diario de más allá hasta nosotros no lo recuerdo y no importa porque en verdad estamos en un punto sin retorno la pared se mantuvo callada pero firme y yo recité mi proposición convenimos que ella aceptaría tener alguna puerta y yo me encargaría sin excepción de que no entrara nadie con el espuno la pared saludo